Muy contento del recibimiento que nos ha dado la gente, cómo hemos podido establecer una gran comunicación con ellos, cómo hemos podido identificar las necesidades más imperantes durante todo ese tiempo, la problemática que hay en todo el país, principalmente en este distrito, temas como salud, temas como agua, temas como seguridad, educación, el empoderamiento de las mujeres han sido recurrentes estos temas y afortunadamente todos ellos y cada uno están en el plan de trabajo que nosotros propusimos y que traemos las respuestas ante estos graves problemas. Primero muy orgulloso de los candidatos y candidatas de Movimiento Ciudadano, pero sobre todo más orgulloso que podemos ir caminando de la mano junto con ellos, que hicimos un gran trabajo para salir a las calles el próximo día 20 con nuestros candidatos, hacer campaña, todos candidatos a diputaciones federales, locales, municipales, y eso va a dar una señal hacia la ciudadanía de que estamos unidos, de que hay equipo, de que hay un proyecto homogéneo y una respuesta que significa lo que realmente la sociedad está buscando. No pleitos, no grillas, no golpes bajos, sino una propuesta unida de solucionar lo que la gente está pidiendo. La más común y la más grande de todas definitivamente es salud. Ahí sí no hay vuelta de hoja, en los 13 municipios la salud sigue siendo el grave problema. Un sistema de salud completamente deshecho, desmoronado, desarticulado, sin personal motivado, sin medicamentos disponibles, y que la gente, aunque reciba programas sociales, no los puede utilizar correctamente porque se le va la lana en comprar medicinas o pagar doctores. Ahí está la bronca. Es el principal problema. Inclusive, más que la seguridad, que ya de por sí la seguridad es gravísimo, pero la gente, si no tiene la salud asegurada, si no tiene la tranquilidad de contar con una medicina o un doctor, todo se desmorona. Y eso lamentablemente ha sido el reto y el tema más grave que el gobierno federal no ha podido atender.